Tú debes que entenderte más fecha, de este amor que sufrimos tú y yo. Tú debes que entenderte más lo pasará, de las manos que no te logramos como tú. Que no importa que la gente no vivía, que no importa que te ayude de los dos. Que no importa qué la gente no vivía, que no importa que te ayude de los dos. Que no importa qué la gente no viviría, que no importa que te ayude de los dos. Por favor, si quieras, no te lo daré Y no te lo daré, por favor, no me lo ¡Suscríbete al canal!